Es una tendencia de la Universidad Nacional de Cuyo en su política actual la de articular con el territorio y que las unidades académicas puedan extender su oferta educativa hacia los distintos espacios territoriales. Por lo tanto, aquí ha sido una experiencia que realmente es una de las primeras y más importantes que hemos tenido por el resultado, por la terminalidad. Hoy han egresado 30 licenciados, así que altamente exitosos y muy satisfechos del resultado.